Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca uno de los reaccionando que más me gusta, a fake de sonido, o lo que quiere decir engañar al enemigo usando el sonido para matarlo más fácilmente. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar a ver el vídeo, tengo una noticia muy importante para vosotros, y es que vuelven las jugadas de suscriptores. Así que ya sabéis que tenéis que hacer, enviar vuestras mejores jugadas para que aparezca en el vídeo. Así que aquí tenéis el correo, ahora mismo en pantalla, y en la descripción todo lo necesario que tenéis que saber para enviar las jugadas. Así que nos vemos el sábado con ese vídeo en un par de días. Dicho esto, vamos a empezar a ver los fake de sonido. Vale, en este caso vemos a Simple. Simple, ese fake hace que el CT piense que haya saltado hacia la zona de conector, y como veis Simple acaba con él. Este fake es bastante usado, y la verdad es que va bastante bien. ¡Estamos ahora en el mapa de Train! Vamos a ver... ¡Hace creer que han tirado a Flash, y como veis, lo han matado muy fácil. Nunca lo había visto, o sea, normalmente el fake yo lo hacía lanzándolo por el agujero, pero ellos lo han hecho arriba. ¿Pensaba que estaba en Heaven de verdad con ese sonido? Si no lo había visto en mi vida, ¿eh? Vale. Eso haciendo creer que se ha colado por el lado izquierdo, y ahí lo tiene. ¡Qué bueno! Ese está muy, muy bien. Hay algunos que, como digo, vamos a tener que pensar 20.000 veces. Por ejemplo, el de la USP no me ha quedado muy claro. Vale. ¡No! ¡No! ¡Pero no han oído el... ¡Pero qué! O sea, lo del fake de correr, lo he pillado perfectamente, porque así pensaban que iban a salvar el arma. Pero que no han escuchado ni el de Pius, ¿o? ¡Uuuh! Ha hecho creer que le iban a dar una Flash. Porque eso se escucha, ¿eh? Cuando tú, eh... ...se... ...apretas para tirar la granada y no la sueltas, eso se escucha, ¿eh? No sé si lo sabíais. Vale, Devil ha hecho creer que está en balcón y como veis está Dupree ahí mirando. Y lo siento, Dupree, pero te ha pillado. Muy, muy buena. Hostias, tío. Me deja un poco loco, ¿eh? Y se lo va a hacer. Muy buena, Devil. Estas cosas las podéis recrear vosotros, tranquilamente. El problema es que en Rangos Bajos... Bueno, eso lo que está haciendo es un fake de The Fuse para que vengan los terroristas, explote la bomba y pierdan tres armas. Eso es una locura. Eh, lo dicho, podéis recrear todo esto. En Rangos Bajos a lo mejor no funciona porque ahí la gente literalmente no sabe qué es lo que está pasando. Eh, en Rangos Altos suele funcionar. ¡Vamos a ti en el estudio! Ahí ha puesto la mira que ni es para que piense que no está defusando. Muy buena, Kenny. Que eso, eh, para los overperos ayuda. O sea, sirve muchísimo. Yo he hecho un montón así, ¿eh? Y bueno, disparando también funciona. Ahí tenéis las dos maneras las cuales funcionan. Con el tiro y con la mira. Y ahora volvemos a Nuke. Con eso hace pensar que no ha caído. Como veis está todo el rato mirando arriba. Así que esto también lo podéis recrear que funciona. Evidentemente se va bien complicado. Vale. ¡Oh! ¡Ah, no! O sea, han hecho pensar que se han roto ventilaciones y que no han roto lo de abajo porque lo han hecho a la vez. ¡Lol! Esto es buenísimo, ¿eh? No lo había visto nunca esta mierda. Lo había visto con las puertas pero nunca con las ventanas. Vamos a ver qué hace aquí, simple. Vale. Qué bueno es el cabrón. En cuanto ha oído que estaba side, Ray ha corrido como un condenado. Y esa también, ¿vale? Es la que hemos visto exactamente antes pero un poquito más justo al lado de las escaleras. Y lo he dicho, en cuanto ha oído que estaba inside, ha corrido pero no se ha movido lentamente. Y bueno, esto lo vimos también en el canal. Si dejáis el arma en las escaleras, no suena. Por lo tanto, puedes dropear un arma con total tranquilidad. Esto en una situación como estáis viendo ahora, en mitad de ronda sirve muchísimo. Al principio, como queda un poquito igual. Lo va a jingar a ver qué hace este. Este tío lleva jugando toda la vida al CS. Como pensamos que sería. Vamos a ir al torno ahora. Sabía que había una persona ahí y ha hecho creer que iba al coche, pero no. A ver. Vale. Fake the bomba. Simplemente eso. Metafish kills his own. No. No la puedes cagar tanto. No. Vaya puta liada. Acabamos de ver, eh. Vaya puta liada. Ya acaban de hacer ahí. Eso para mí ha sido más cagado que otra cosa. Glaive. Mapa de nuke. Bueno, está en Astralis. Ah, bueno. Está espectándolo. Vamos a ver lo que pasa. Lo de puerta que os he dicho. Esto es lo que os he comentado antes. Se han abierto las dos a la vez. Y de esta manera Glaive puede colarse perfectamente por la bomba de B. No se lo esperan ni de coña. Hay uno en DJ, ¿no? Esto es lo que os digo. En rangos bajos, ¿hasta qué punto puede funcionar? Vamos a ver a qué device. Y este clip lo he visto va a soltar haciendo creer que no tiene balas, pero evidentemente tiene balas. Vale, y este clip de Wozik también lo hemos visto en el canal, que es un cancel reload. Haces pensar que estás recargando, pero... Y eso, esto sí, también, que cuela un montonazo de rangos bajos. Vale, el random Rambo, que fue con el jugador... Ya sabe dónde está por eso. O sea, lo que está diciendo Simple es lo que hay. Gracias al decoy, ha sabido perfectamente dónde estaba Rambo. Es una manera de usar el decoy, ¿no? Porque no vale tampoco para mucho. Está puto mareando el terror, ¿eh? Está todo el rato jugándole. O sea, mira ahí, qué joder puta, tío. Pues nada. Bomba explotada. Hauser-Rops qué es lo que hace. Eso para hacer creer que ha saltado hacia aguas. ¿Y se puede ir a tranquilamente? Así se asegura que el CT no rotaba. Si lo tenía espoteado es inteligente, pero... Yo no sé hasta qué punto lo tenía espoteado. ¿Vosotros qué pensáis? Espoteado, localizado. Y acaba de hacer... Otro fake haciéndose que se va a la izquierda. O sea, acaba de hacer dos fakes en una puta ronda, Rops. Súper inteligente. Vale. Ha lanzado esa flash. ¿Es en serio? ¿Es en serio lo que acabamos de ver? Y ese ha sido el último clip porque he visto que hay bastantes repetidos en la recopilación. Lo tenéis en la descripción por si la queréis ver entera. Pero hoy hemos visto la gran mayoría de fakes de sonido que podéis hacer en Counter Strike. Lo dicho, hay algunos que cuelan más en rangos bajos, otros en altos. Probadlo y decirme si os han funcionado por mis redes sociales. Así que nada más, chicos. Espero que hayáis disfrutado un montón de este vídeo que hayáis aprendido. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!